Damas y caballeros, Chris Pratt acaba de confirmar que la película de Super Mario Bros podría tener una secuela y no solo eso, un spin-off, un universo expandido que podrían haber muchísimas más películas que resulten de esta nueva entrega de Super Mario Bros que se estrena la próxima semana Atentos, miren, habrá escena post-créditos en la película de Super Mario Bros y además podría insinuar una secuela, la mansión de Luigi Tal como lo oyen, esto lo dijo el mismísimo Chris Pratt en una entrevista, mansión de Luigi, secuela de Super Mario Bros e incluso, les repito una vez más, todo un universo brutal y fenomenal Atentos, miren, Super Mario Bros la película tiene una escena post-créditos con pistas de una secuela Chris Pratt nos adelantó la sorpresa, esto es algo que podrán ver en las salas de cine, así que ya lo saben chicos Cuando se termine la película de Super Mario Bros, quédense a esperar la escena post-créditos porque seguramente será fenomenal Pero bueno, seguimos, Chris Pratt, actor que dará vida a Mario en la próxima película de Super Mario Bros No pudo contener la emoción en una reciente entrevista al ser cuestionado sobre una posible secuela de la cinta Adelantando que la primera pista la veremos en la escena post-créditos del esperado largometraje de Nintendo Illumination Miren, nosotros hemos visto que obviamente el tema de las franquicias está resultando muy bien Realmente es un muy gran negocio para la gran mayoría de marcas, para la gran mayoría de empresas Illumination sabe hacer franquicias exitosas, Illumination sabe tener éxito y ellos lo han demostrado con Minions Minions, mi villano favorito, Gru, es una historia la cual ha tenido múltiples películas y todas se han acercado a los mil millones de dólares O los han superado o han estado muy cerca de los mil millones de dólares cada película con costos de producción de 80 millones O sea, es hitasasazo, exitasasazo O sea, Minions está resultando ser una de las franquicias más rentables de todos los tiempos Y no solamente hablo del mundo animado, en general, Minions es una maldita locura Entonces, Illumination sabe lo que hace Y esta gente es plenamente consciente de que por encima de Minions incluso está Super Mario Bros Chicos, hay que decirlo, Super Mario Bros es una franquicia histórica, una franquicia legendaria Que tiene múltiples fans alrededor del planeta Tierra Hay gente que ama a Super Mario Bros Y de hecho, hay que comentarlo, es algo que le gusta a personas de todas las edades Desde pequeños hasta grandes Que estoy seguro que en las salas de cine habrán ancianos, gente de la tercera edad Viendo esta película muy felices, muy contentos, muy alegres y emocionados Porque ojo, el propio Chris Prada ha dicho que esta película es muy fiel a los videojuegos Que es muy fiel a lo que los fans esperan Que es una carta de amor a Nintendo Que Illumination se han esforzado porque todo esto sea posible Y yo que he visto clips, que no se los puedo mostrar porque me encantaría El problema de los clips con... A ver, con Disney no hay ningún problema Con Warner es una locura Con el tema aquí de Universal es que te salta copyright Entonces no te deja monetizar Pero ustedes pueden buscar los clips de Super Mario Bros Y son bestiales, o sea, es una cosa de locos Y no solamente eso, el marketing que han hecho Es que el marketing también ha sido descomunalmente increíble Yo creo que esta película puede perfectamente alcanzar los mil millones de dólares Puede acercarse, puede convertirse en una de las 10 películas más taquilleras En toda la historia de la industria animada Sí, realmente creo que puede lograrlo, creo que puede conseguirlo Super Mario Bros tiene absolutamente todo Y por si fuera poco Tiene casi un mes en solitario Una vez que esta película se estrena en las salas de cine Tendrá todo abril Solito Y hasta la primera semana de mayo Después se estrena Guardianes de la Galaxia De ahí no tiene competencia alguna Será Super Mario Bros contra el mundo entero Entonces yo creo que realmente tiene muy altas posibilidades de tener éxito Yo creo que realmente esta película puede ser un hitazo descomunal Y puede romperla en taquilla Lo pienso y creo que lo hará Creo que realmente lo hará Tendría que ser una tragedia absoluta para que eso no ocurriera Es decir, tendría que ser una película sumamente desastrosa Pero Illumination nos ha demostrado que por lo menos ellos saben entretener O sea, lo peor que podría pasar es que esta película no sea una obra maestra Ni nada de eso Pero cumpliría con su único objetivo Que es el de simple hecho de entretener O sea, con que entretenga Ya está servido Entonces, si lo logra y lo consigue Esta película seguramente puede acercarse a los mil millones de dólares Porque es Super Mario Bros, es Nintendo Y yo siempre he contado la anécdota De que por ejemplo Tú vas a las tiendas de Nintendo Vas a la de Shibuya Y al ladito está la de Disney O sea, a una cuadra está la tienda de Disney Hay mucha gente en la tienda de Disney Yo no lo niego Es una tienda, es un castillito ahí en Shibuya En Japón Y hay mucha gente Pero lo de Nintendo es una locura O sea, Nintendo te debes pedir un boleto Un ticket Y pasan horas para que tú puedas entrar De tanta gente que quiere entrar a la tienda de Nintendo No puedes tú entrar O sea, debes esperar con ese ticket para poder acceder Debes conseguir un boleto de entrada A una tienda para poder comprar Son conscientes del nivel de locura que significa Nintendo Pero bueno, esto es algo que solamente esta gente se puede llegar a permitir El punto es que a mí me parece que la función O que la fusión Nintendo Illumination Es de lo mejor que pueda haber Y es muy buena Ahora, nos comentan El entrevistador ciertamente no esperaba una respuesta tan reveladora Pues incluso la pregunta se hizo en tono de broma Mencionando que la secuela podría tratar sobre Mario Golf Un chiste, obviamente Pratt, sin embargo Quizás vio esto como una oportunidad O tal vez habló antes de tiempo Pero por lo menos no reveló lo que veremos En la escena post créditos de la película de Super Mario Bros Dijo Escucha Al final de la película Hay una escena post créditos Que te dará la primera probada De lo que podríamos ver en la secuela Y eso me emociona muchísimo Dijo Chris Pratt Ojo El actor añadió que le gustaría que la secuela fuera sobre La mansión de Luigi Juego de Nintendo Gamecube Del cual ya se ha conversado sobre una posible adaptación Ya se está hablando sobre la mansión de Luigi Ese era un juego de Gamecube Creo que eso sería genial Dijo Chris Pratt Chicos esto va a romperla Pero la va a romper por completo Además nos comentan lo siguiente Super Mario Bros la película Chris Pratt defiende su actuación como Mario Chris Pratt ha estado muy conversador en estos días Pues además de la tremenda sorpresa que nos dio hoy También platicó nuevamente sobre la incertidumbre de los fans En torno a su actuación como Mario Ojo Yo he visto Como lo ha hecho Y ya le sale Le sale brutal O sea la gente que creía que él no lo iba a hacer bien Está muy equivocada Lo hace muy bien Muy muy bien Entonces Lo que pasa es que yo creo que en el primer trailer Lo que ocurrió es que No le daban como escenas muy O al menos no aparecían momentos muy reveladores ¿No? De como él hablaba como Super Mario Bros No No había en esos momentos Entonces Una de las cosas que tiene el personaje Es que es una mezcla Entre la voz normal De él O sea una voz Más o menos normal Y luego ¡Bum! Los momentos graciosos Que me parece mejor Porque eso le da la epicidad O sea una voz más Tranquila Relajada Y un momento así de ¡Oh! ¡It's me! ¡Mario! ¿No me entienden? Es decir Una mezcla Entre lo normal Y lo loco Eso hace que lo loco Se sienta especial Porque si toda la película Fuera loco Él hablando en ese tono Pues sería raro ¿Me entienden? Entonces Yo creo que realmente Le ha quedado muy bien Además Recordemos que se sabe Que la voz original De Super Mario Bros Si va a salir Eh Si va a tener una participación Si va a haber un momento No solamente un momento Sino que han dicho Que va a ser muy especial Y que a los fans Les van a gustar Entonces Yo estoy seguro Que van a respetar Por completo A la historia A los fans de Nintendo Va a ser una carta de amor A Super Mario Bros Y creo que es una película Que vale la pena Que todos ustedes Vayan a ver al cine No solo ve a verla Ve al estreno Yo iré al estreno A ver esta película Iré a verla en su estreno Porque realmente Vale la pena hacerlo Así que te recomiendo Que tú también lo hagas Es una película Que creo que todos Deberíamos ver Chicos Muchísimas gracias Por estar viendo Este video Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan gozado A pesar de que opinan Estaría genial Todo un universo Expandido de Nintendo Ojo Yo sé que pueden pensar Que las secuelas Nunca son buenas Pero Illumination No ha hecho bastante bien Con Minions O sea si esto Vuelven los Minions El próximo año Que los de Illumination No se andan con tonterías Van a ritmo brutal Van acelerados Que no te sorprenda Que ahorita te sale Super Mario Bros 2025 secuela Que no te sorprenda Que esta gente Va con todo Saben lo que hacen No se andan con tonterías Manejan presupuestos Muy atinados Tienen responsabilidad Financiera Responsabilidad fiscal Me gusta mucho Lo que Universal Lo que Illumination Está haciendo Son unos malditos genios Nada más y caballeros Muchísimas gracias Hasta la vista Baby